¿Qué son las líneas de crédito que se agrupan en dos grandes planificaciones? ¿Qué son las líneas de crédito que se agrupan en dos grandes planificaciones? Y hay algunas líneas de crédito que las cobijamos bajo lo que llamamos cupos especiales de crédito, que son, como su nombre lo indica, cupos especiales orientados a financiar tanto capital de trabajo como inversión en activos fijos, pero que van a un segmento o a un nicho de empresas determinado o a una región en particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!